En esta ocasión en donde comer Así es, por segundo año consecutivo nos hemos reunido con memes de Durango para llevarles el tour gastronómico de la FNADU 2019 Sean bienvenidos a Donde Comer con memes de Durango Hey que tal, como están amigos de Donde Comer, nosotros somos Memes de Durango Y el día de hoy les traemos un excelente tour gastronómico en la FNADU 2019 Así que acompáñenos, esto es Tradición y Tragazón Pues el día de hoy nos encontramos en La Parrilla Es un lugar al que nos invitaron a disfrutar Es un lugar en el que venden cortes, en el que venden pues varios tipos de carne Venden parrilladas, también se pueden echar algunos tragos si son gustosos de eso Y pues al parecer tienen un sazón muy muy bueno Y vamos a probarlo Además de que la carne es deliciosa, tú puedes pedir este cantarito Es de mezcal y tequila, con algunos otros ingredientes Y su tamaño es de 5 litros, solo para conocedores Está rico, está muy rico la verdad, la carne está jugosita, está muy buena Y si te preguntabas donde está, lo encuentras atrás del lago en uno de los muelles Ya estamos aquí en las gorditas mexacanas Que se presumen ser las más ricas de toda la feria Venimos desde la ciudad de León, Guanajuato Cerquita de San Michoacán Y pues ahora sí que aquí estamos trabajando en su bonita feria Esperamos que nos visiten ¿Verdad? Claro Que vengan a saborear las ricas gorditas mexacanas Las gorditas están rellenas de chicharrón, de requesos, de frijolitos ¿Lo vamos con todo o no, Juan? Claro que sí, vamos a acabar con todo ¡Pierta, Juan! Vamos a probar cada una de las cosas ¿Qué es lo que venden aquí, Sergio? Tenemos carnitas, tenemos lo que son burritos, tostadas de carnitas, tortas Y también servimos las carnitas por kilo Les podemos vender ya sea un kilo, medio, un cuartito Depende de las personas que vengan, se les atiende con tortillas, verduras, salsitas Para que pasen un rato muy agradable De todo se venden, vienen familias grandes Y con un kilo completo se van bien a gusto Nuevecitas como deben de ser Estamos ubicados en el abanico amarillo Estamos en el local 14 No sé, aquí los esperamos cuando gusten venir Pues miren, Bianco Castello maneja alrededor de 40 favores diferentes Es una nieve estilo italiana, se llama gelatería italiana Es una nieve muy especial porque normalmente los helados están hechos como de manteca vegetal Los tienen, no sé, el 18% de grasa El gelato una vez tiene el 6% y el gelato es a base de pura leche De hecho la base, de hecho no las mandan desde Italia Lastimosamente hasta aquí llegue el video de hoy No es porque no haya lugares a donde ir, sino que no haya donde echar la comida Ya todos estamos bastante, bastante llenos Y pues la verdad que ya no podemos con más Muchas gracias por ver este video No olviden de suscribirse a donde comer Durango y a memes de Durango Y vamos a seguir disfrutando de la feria Sobres Y si tienen internet ahí nos ve en la post Besos ¡Voy! ¡Ánimo! ¡Voy a la patrulla! Y si este video con memes de Durango te gustó, por favor compártelo Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo Por favor, síguenos Esto fue Onda Comer, nos vemos hasta la próxima